Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les traigo ArchWorld Había gente que me había preguntado sobre el juego, si lo voy a subir, si voy a hacer un video y tal y eso Pues bueno, acá lo tenemos gente, ¿sí? Hay fila para ingresar por lo que veo, solo son dos servidores, eso es lo curioso No sé si esto es global ya o qué, porque solo salen dos servidores N, que será Norteamérica, y Suramérica puede ser o Sudeste Asiático Eso no tengo ni idea la verdad Igual en la página oficial creo que está más detallado esto, pero bueno, en fin Lo tenemos totalmente en español, acá hay una pequeña info de que es el primer MMORPG para PC con sistema de tokens y NFT Acá tienes los enlaces para que le interesa este detalle A mí lo que me interesa es el juego como tal, para ver qué tal es, si me agrada o no me agrada y tal Puedes crear hasta seis personajes en todos los servidores O sea que en estos dos, seis, o en cada uno seis, bueno ya lo veremos Para instalarlo se te va a hacer un poco lioso si es que no sabes un detalle Cuando descargas el launcher, no vayas a buscar el launcher a tu escritorio O donde tienes el juego instalado y darle a abrir, porque te va a salir una vendanita con un error Lo que tienes que hacer es abrir el juego desde la página, donde dice el botón Game Start Que te lo ponga por aquí en pantalla Bueno, tienes que pulsar ahí Y se va a abrir automáticamente el launcher y va a empezar a instalar el juego A descargar y todo Ahí te pone la opción donde quieres instalar el juego, en el disco C, en el disco D Bueno, yo te lo recomiendo descargarlo en el disco D y ya está, como siempre Y bueno amigos, eso es todo para que no te salga el error Ok, básicamente Bueno, vamos a opciones y acá pues tienes la configuración en pantalla Todo eso, ¿no? Lo tengo de esta manera En calidad también, pues lo que me... Básicamente acá no he tocado nada, así me ha venido y así lo dejo Ajustes, pues yo le he quitado la música de fondo Ya están escuchando otra música Y en funcionalidad tienes pues cositas básicas, ¿no? El cursor, desplazamiento y todo eso, ¿no? Bueno, voy a darle a conectar Voy a ver, no sé a cuál, la verdad, uno, dos Le voy a dar... Me gustan los números pares a mí, pero... Mira, le voy a dar un impar en esta ocasión Y ya está, venga, conectar Y tenemos una fila de 27 Así que esperamos un poquitín Y ahora vuelvo Bueno gente, ya estoy dentro del juego Y pues acá tenemos la pantalla de selección de personajes y clases Puede ser Así que vamos a ver qué tal Tenemos a los Nio... 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 Nui... 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 Supongo que me saldrá luego, ¿no? Estos son humanos, por lo que veo Luego tenemos a los Araneses Y tenemos a los Firranes Firra, ojo, eh Tiene ahí un tipo... Un nombre un poco furrino, la verdad Pero bueno, son este... Vamos, habilidades de este tipo Yo qué sé Naturaleza Ya está Salvajes Tal cual Como dice acá Tienes una pequeña información del personaje Cada clase Ok, masculino, femenino No está el block gender Así que está muy bien Puntazo, la verdad Tienes a los típicos elfos Y a los Nui-Nes ¿No? Que ahora sí Nui-Nes, perdón Es que me confunde eso muchísimo Igual, no sé Estoy entre... Un humano Me voy a dar una elfa Yo sé, tío Por lore del canal Ya sabemos que Voy a elegir una elfa Y ya está Venga, siguiente A ver qué tal Bueno, no está mal En tema gráfico Saltar la escena No me interesa, la verdad Vale Muy bien A ver, tenemos Ira de batalla Que es este... La típica guerrera Ok Eso ya... Creo que eso sí me acuerdo Que lo he mencionado yo En otro video Hace tiempo ya La típica guerrera Vamos Ok, ataque físico a saco Hechicería, vitalismo El conjunto de habilidades Del vitalismo Está simbolizado por Kriposa Kriposa, perdón Kiprosa Encargada de vigilar El portal del reino De los sueños En lugar de ser parte De la realidad Ahora sus discípulos Curan y reviven A los aliados caídos En lugar de participar En los baños de sangre Brindando un soporte crucial A la batalla A ver Este es Fulgeal ¿No? A ver Eh... Poder de curación Vale Este es Fulgeal ¿Eh? Y está acá Como Aria nivel Es Fulgeal No sé yo A ver Archer Como lore del canal Yo debería de elegir La Archer Sin más O sea Sin miramiento alguno La Archer Y ya No hay otra No hay otra Eh... No lo sé La verdad amigos Es que Un support Es que con un support Vas a todos lados Eso tenlo seguro Con un support Vas a todos lados Eh... Voy a darle a support Amigos ¿Ok? Vitalismo Llegó la hora gente Uh... Vaya 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 Nada que envidiar A otros jueguitos De hecho mira Este está mejor Este juego está mejor Que por ejemplo El Trajas Global En tema personalización Tenemos estilos Predeterminados Eh... Este me gusta bastante Acá no me voy a Tirar horas Haciendo esto gente Vamos a hacerlo rápido Y puntual Mira este de acá Está muy bien Eh... Está entre este Este O este No lo sé Igual Pues miren gente Tienes el tema del cabello Ojos, nariz, labios Cabeza, piel, cejas Iris Vamos Bastante básico Y luego pues Le das a completar Y listo Entras al juego Voy a personalizar De una manera rápida Y vuelvo en breve Amiguitos Eh... Bueno Crear personaje Le he puesto el nombre Esto no lo vayan a googlear Porque pues es una streamer Tampoco es de tanta importancia Simplemente me llama la atención Bastante Le voy a dar a continuar Ah, no es válido Ok A ver ahí No es válido ¿Por qué? Ah, inglés A ver Ah, pues sí Perfecto Ahí la tenemos amigos Ok Personaje creado Eh... Novato de vitalismo Eh... Archeo No sé qué es Monedas Vale Play it 20 minutos Ojo Eh... Vamos a iniciar el juego de una vez Gente Vamos a entrar Y a ver qué tal está El Arche World Um... No sé qué es De la misma No sé qué es ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Qué mete Kudasai? Pues bueno, este es un pequeño tutorial. Vale, el juego... no sé si ha mejorado desde la última vez que hice el directo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Lo curioso es que cuando estamos ingresando la pantalla de carga te sale que es más que un MMORPG. Interesante. Interesante detalle. Bueno, lo importante es que esto se puede mover. Menos mal. Ahí, más o menos. Vale. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? A ver. En teoría, amigos, en teoría, ¿acá están las misiones? Esta ventanita no sé qué es. Vale, vale. Tenemos que hablar con instructora ARPA. A ver, en plan de... A ver, tipo de misión. Ojo, eh. Estas son misiones de raza. Misión de región y diarias. Vale, perfecto. Ya lo tengo claro. A ver, no está mal, eh. O está mejor incluso, diría, que optimizado. Que... Que la primera beta que jugué. ¿Será porque estaba en Asia y había más lag? Puede ser. Bueno, amigos, a ver. Vamos a darle a la instructora ARPA que esta es misión de clase. Pero, ¿por qué tengo un arco si soy real? No lo sé, amigos. No lo sé por qué tengo un arco si soy real. Inventario. Está muy bien detallado todo. Se ve bastante sencillo de entender, por lo que veo. Reportar a EOCAP Breaking. A ver. Ah, pues está lejitos, eh. 800 metros, está por allá. Vale, muy bien, de momento. Esta es misión de región. En teoría, esto es lo que tengo que hacer también. Pasen camino al campo del honor. Vale. Los elementales de madera, el blanco perfecto. Vale. Ok. Listo, me pide que... Mate elementales de madera. Oye, no está mal. No está mal. Es bastante... A ver, a diferencia del... Del Black Desert Online, vamos. Ojo, eh. Para que pese esto, 90 gigas, amigos. No está mal, eh. Se ve un juego interesante. Caray, a ver. No puedo atacar con el click, amigos. Ah, pero mira. Vale. Ah, ok, ok. Entiendo, entiendo. Ojito, eh. Espérate. Vale, vale, muy bien. Perfecto. A ver. Tengo un asunto acá importante. Este es ataque cuerpo a cuerpo. Esta es mi habilidad especial. Vale, lo que yo quiero es... Claro, si presiono Shift... A ver, Shift 2... Va a empezar a atacar, en teoría. ¿No? Uf, vienen en banda, eh. Ostia, son montoneros y me bajan un montón la vida, eh. Uy, 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 uy. Oh, no. Primera muerte, ¿en serio? La turía de equipo. No puede ser. No puede ser más que un MMORPG Me acaban de funar así a la primera ya En serio, amigos A ver, Chief Este es sprintar, ¿no? Quita, quita Me acaba de funar un arbolito No puede ser A ver, no está mal, ¿eh? Jugabilidad Puedes streamear, amigos, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Para arrancar está bien Bueno, ya saben en qué servidor estoy Así que, pues, nada Oh, ahora sí Ataca Y se mueve Vale, perfecto Lo que no entiendo es Uf, ¿cómo pegan? Con la G recojo Vale Ah, muy bien Con la I y acá está Supongo que no puedo abrirlo todavía, ¿no? Abre el bolso y revisa su contenido Shift, clic derecho Ah, no Espérate que lo he puesto A ver No, necesitas más puntos de esfuerzo Ah, pues no está mal Utiliza el tomo de memoria Para restablecer un punto de regreso En tu ubicación actual También puedes regresar usando la idea de retorno Ah, qué bueno Perfecto Como buscar tele por sí Eso, ¿no? ¿Vas a tratar los elementales de madera? Exactamente Has mejorado mucho desde que llegaste Bien hecho Muy bien, gracias, la verdad Pestín de Bill Oh, por cierto El chef Bill Ha estado preparando comida Todo el día Para los herreros que se dirigen Al torneo anual Vale Vale Vamos para allá, ¿no? Tienes que llevarle las piernas de venado rutos A ver, esto es lo que más pega, ¿eh? Puedes atacar objetivos con nombres naranjas o rojos Selección de habilidad Vale Pierna ¿Cuántas? Una Ah, pues ya está Ah, no Me pide más Vale, le voy a tirar la habilidad, ¿eh? Manteniendo presionado Pero para esto no me tengo que mover De lujo Vale, tomar todo Lo que pasa es que tiene eso Sistema como 1004 Y ya saben ustedes Que pasó con el 1004 después, ¿no? A ver, no entiendo Una Geal con arco Supongo que después Me dirán Usa bastón Usa esto, 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 ¿no? Supongo, supongo Vale, este tema del farol A ver Ni idea, tío Pero bueno, sigamos avanzando un poquito más A ver Uf, acá un poquito Los FPS Ese es medio raro Aquí No lo sé Bueno, ya lo verán ustedes El video ya editado Y todo A ver, ¿qué más tiene este juego? Aparte de A ver, miren Este es mi personaje que he creado No puedes configurar el cuerpo Ya te viene predeterminado Este es el detalle Tiene como emojis o cosas así Horario diario Horario diario Tienda de Y tal A ver Escape Casa de subastas Buzón Corredo del mercado Clasificación Bolsa Habilidades Info del personaje Me gusta el panel Bastante Limpio Cuerpo a cuerpo Distancia Mágico Obviamente yo soy mágico Poder de curación Y bueno Más que nada Creo que Poder de curación Que es lo que tiene más puntos Defensas A tope Velocidad de movimiento Conjuro Vale, acá Más detalles Todavía Muy bien Esto Esto hay que chequearlo Muy bien Importante Ataque Defensa Y regeneración Esto tengo que centrar Medio amigos Para que la gente No caiga Armaduras Básicamente Las de toda la vida Ok Oh, vale Ah Ojo eh Bueno, bueno, bueno Siempre hay que echar un vistazo Para ver como va el tema De armadura Y todo eso Ok Tenemos escudo Garrote Arco Y laut Restaura 12 de salud Para el conjurador Y aliados cercanos Cada segundo Ah, caray Ah, pues mira Este vendría aquí Tocó una rolita Muy bien Perfecto Este es el interfaz Esto supongo que será Atuendos Vale Muy bien Muy bien Muy bien Me está gustando El tema atuendos Supongo que habrá Una tienda aquí, ¿no? Porque esto al ser gratis Tienda tiene que haber Habilidades Vale Supongo que cuando vaya avanzando más Me van a dar Otras habilidades Acá están las curativas Por ejemplo Y tal, ¿no? Básicos Baile Ojo eh A ver, a ver, a ver, a ver Ah, pues acá estaba Acá estaba la cuestión, amigos Ahí, a ver Este bailecito se pega, eh Ah, caray Ah, pues bueno Bueno, bueno, bueno Sí que se mueve Perfecto Eh, habilidades raciales Perfecto Amante de la tierra Aumenta la vitalidad De tu propia montura Ok Tu montura Y este es el La bendición de Nui Vale Acá parece que Las raciales Van a tener bastante que ver Con la clase que elijas, eh Ojo con esto Con la bendición de la diosa Dice acá Eh Fuerza, espíritu, inteligencia Rigor y agilidad Aumentan en 8 Como un buff Pero para uno mismo Bueno, no está mal Y gestos Mira, feliz Saludar Bueno, si no quieres Entrar acá Y darle a cada uno Pues Eh Barra Eh Y aplausos Saludos Y todo eso Lo que quieras, ¿no? Vale Muy bien ¿Y ahora qué? Ah, tengo que desactivarlo Porque se queda bailando, ¿no? Esa es una movida, eh Vale Quito el gesto este Y ya está Bueno, amigos No está mal el mapa A ver cómo tenemos el mapa Uf Uf, uf, uf Sí que hay mapa, eh A ver, a ver Un segundito Mapa transparente No puedo ver el mapa global ¿O qué? Ver rutas Mi ubicación Zona de paz Pero No puedo ver más mapas ¿O qué? Ah, sí Con que Uf Vaya por Dios Uuuh Bueno Uf Qué grande el mapa, gente Perfecto Me gusta Vale Hay tema de profesiones Y todo eso, ¿no? Muy bien, muy bien, amigos Este es un primer vistazo Entonces Acá un poquito Como que Adaptándonos A este juego A la naturaleza Pues hay mucha waifu Mucha elfa Me ha impresionado bastante Ahora veremos Cómo es el tema Del NFT y blockchain De qué manera Se va a implementar O qué No sé No sé la verdad De momento Mira, lo voy a dejar acá Ya que estoy justo En el aparto de Donde están las misiones Y nada, amigos De momento Bien Vamos a jugar con Agatha Y a ver Qué nos trae este juego Y a ver si Avanzando más Podemos Llegar a explorar Yo qué sé Alguna mazmorra O jugar en equipo Yo qué sé, amigos Ok, estoy nivel 4 Recién, recién, recién Empezadito, amigos Así que nada Un abrazo Cuídense mucho El enlace de la página oficial En el comentario fijado Y nos vemos en un próximo video O directo de ArchWorld Saluditos, gente Y hasta luego Chau 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 Chau